Entre tus labios Mi nombre tiene la ternura de un rosario Y entre los míos El mar del aire rompe espuma de rocío Letra por letra Que da el silencio escrito fuego entre la arena Y nos amamos No más que ahora sople el viento hasta borrarnos Con nuestro nombre llegarán otros amores Para amar, para amar Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cruz Dos pequeños y Música Música En cada beso Cada lágrima que cae sin quererlo Y nos amamos No más que ahora nos reclamen desde el hecho Música Con nuestro nombre llegarán otros amores Para amar, para amar Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cruz Dos pequeños y Amor 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 Gracias.